La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. Causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. Causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. Soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver. La ultima me ha traído tu amor, causa la pena me ausentaré, soy despreciado y no hay de volver.